Un vehículo tipo camión cayó a un costado de la vía Sonzón-La Unión en la vereda Tazajo debido a una falla que se presentaba en el sector. Esto ocasionó fuertes traumatismos en el tránsito de vehículos públicos y privados. Cerca de 24 horas después del accidente de tránsito, el vehículo pudo ser removido del sitio, en el cual desde hace varias semanas se adelantan horas de mejoramiento de la calzada. Lo que sucedió es que miren el estado en que está la vía, una vía perfectamente incómoda del todo para transitar. La recomendación que yo doy en una vía de estas a los ingenieros, con todo el respeto, es que cuando habiliten una vía de estas para la gente transitar deben de estar muy seguros de qué capacidad tiene el trayecto para los camiones pasar. Sí, las tardes que están haciéndola ahora, pero llevan mucho tiempo haciéndola. Y entonces yo no sé por qué no la han terminado. Anoche venía mi hijo con el camión y dándole muchas gracias a Dios nuestro señor. Hombre, mi hijo está vivo porque donde sea, donde se vaya a ir de frente, no estaría contándole mi hijo el cuento en estos momentos. No, el niño como que se salió por encima y entonces él se tiró. Se tiró gracias al señor que no le pasó nada. Bendiciones a Dios nuestro señor porque no me le pasó nada al hijo. Por parte de Invías, se desplazó el administrador de la vía Sonzón La Unión para tratar de dar paso lo más pronto posible en este sector. O sea, el camión llegó y descombró parte del derrumbe que no alcanzó a cruzar. Y fuera de eso, lo único que hizo fue caer para un lado. Lo que había, ahí ya tenían formaletas, tenían todo instalado, hierros. Pues como puede ver, todo eso se perdió ya, hay que volverlo a restaurar. Entonces, el invierno ayudó también todavía, o sea, son muchos factores. Ahora vino la cuestión legal, a las partes. Como eso tiene un contratista y tiene un dueño del camión, pues tenían que llegar a parte del abogado y las partes legales siempre fueron demoradas en ese sentido. Hasta que por fin llegaron a un acuerdo en las horas de la noche, se logró sacar el camión, pero el invierno tampoco ha colaborado mucho. En estos momentos, ¿cuál es el paso a seguir? Ya se está entibando ya para incrementar la calzada considerablemente para que puedan pasar todo tipo de camiones. El caos en la movilidad fue tal que en el municipio de Sonzón hubo desabastecimiento de gas domiciliario. Esto debido a la imposibilidad de que el vehículo que lo transporta circulara en el sector. Al igual, se presentó una larga fila de automotores esperando ingresar al municipio.